¡Suscríbete al canal! ¡Ya me acordé! ¡Esto es... ¡Hardos y lo último! ¡Esta es la última vez que lo prometo! ¡Son patéticos esfuerzos! ¡No pueden detener la reforma! ¡No necesito hacer esto! ¡Tonto de mí! Y mira, atraco amigos. ¿Me oíste? Él tiene amigos. ¡No pueden detener a todo el externo a su solución! ¡No puede ser! ¡Por favor deja que estos esquinelas te lo ciden! ¡Muy bien! ¡Esto en ganaré! ¡No tengo más opción que acabar contigo! ¡Aquí y ahora! ¡Eres muy persistente! ¡No! ¡Solo! ¡Deja de intervenir de inmediato! ¡Tengo que hacer eso! ¡No anticipaba esto! ¡No has ganado! ¡Aquí y ahora! ¡Solvete la pestaña! ¡No alas nada más! ¡Eliminen a los otros! ¡Conserven la reformación! ¡Por favor, respaldense en su lugar hasta morir! ¡Afortunadamente hay mucho más de lo que vinieron! ¡No ocasionarás más daño! ¡Alto! ¡Todo es imposible y desagradable! ¡Explosivos! ¡En mi instalación! ¡De atrevimiento! ¡No me olvides de nada! 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 ¡Esta configuración es menos que ideal! ¡El arma de retro recalibrado es eficaz! ¡Es imposible! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Desalvá! ¡Desivías cualquier predicción! ¡Esto es literalmente imposible! ¡Estoy decepcionado, frustrado o molesto! Despachado de nuevo. Debe haber un elevador que nos lleve hasta arriba. ¡Gracias! Creo que lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias!